En los locales de votación, estamos en el Estadio Monumental, en la comuna de aquí de Macul, y también estamos en el Liceo de Aplicación en Santiago. Camila Zapag en el Liceo de Aplicación y Silvana Stock en el Monumental. La imagen es del Monumental, ¿cierto? Escuchemos lo que está pasando. Fernando Adria Lemetre, Independiente. Este ayuno, Fernando Adria Lemetre. Lista Independiente por Nueva Constitución, 70, Patricia Politzer Quereques. 70, Patricia Politzer Quereques. Lista, vamos por Chile, 21, Gonzalo, Fernando, Blumer, MacIver, 21, Fernando, Blumer, MacIver, 21. Fernando, Gonzalo, Gonzalo, Blumer, MacIver, 21. Lista de la Prueba, 23, Jorge Baradit Morales, 23, Jorge Baradit Morales, 23. 29, lista de la Prueba, Patricio Zapata Larraín, 29, Patricio Zapata Larraín, ahí está. Este es el 29. Este es el 29. Independientes. Sun, Young, Yun, Independiente. Es el 2. Sun, Yun, Yun. Sun, Young, Yun, Independiente, no, no, Independiente. Sun, Yun, Independiente, no, Independiente, no, Independiente, no, Independiente, no, Independiente, no, Independiente. Aprobe Dignidad, 31, Fernando Adria Lemetre. 31, Fernando Adria Lemetre. 63, Partido de Trabajadores Dauno Totoro Navarro 63, Dauno Totoro Navarro Dauno Totoro Navarro Candidatura independiente Camila Parada Ortiz, 38 Camila Parada Ortiz 54, Lista el Pueblo Juana Verónica Millar Sandoval El conteo de votos para la elección de las personas que van a integrar la convención constituyente comienza este proceso con uno de los ritos a los cuales estamos acostumbrados en el país este conteo a viva voz que está siendo seguido no solo a través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión sino que también con las personas que están allí cumpliendo las funciones de apoderados, de apoderadas y observando que el proceso se desarrolle con la mayor de las transparencias posibles Lo adelantaba en nuestra última entrevista, Eduardo, que difícil, Jasna, analizar un proceso que tiene cuatro elecciones con distritajes distintos y que además, o donde los motos se van a contar con sistemas distintos Mirko Macari, me han contado que eres capaz de hacer ese análisis